Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del barrio y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta, no falta, no Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del barrio y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta, no falta, no Vivo sin miedo, no pongo freno Mientras lo prohibido busco lo eterno El ritmo de los niños se prende O cual templo me siento al prender de nuevo ¡Prendeme! 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 Perfecto, herrería santo y todo su tiempo Entrega la misión cuando va al despierto Sin sumisión, mi teto voy y celebro Tanto inspiración, manténle contento Nadie podrá detener mi voz Te vi a la muerte, un baile basta hoy Arrópame otra vez, se bendició, voy Cuando salte al vacío de ambición Yeah, no, alegra la traición Quiero llenarme de amor Verano se confunda, no La lealtad es lo primero Veo desde el ritmo y camino Sobre las brazas sin dolor Estoy exprimiendo este down De ser intenso, es buen momento Para darlo todo, instrumento roto Loco, al revés ha sido todo Voy a hacer el imposible de sentirse pleno Antes que la muerte se lo lleve todo Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del bar y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta No falta, no Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del bar y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta No falta, no Sigo vivo, la muerte me abraza No arriesgan nada, solo fracasan Hace rato que salí de casa Para volver moviendo las masas No hables tú si no me conoces Dios me cuida, evita roces Pocos amigos los demás son pose La verdad les duele y eso yo bien lo sé Fuck, siempre busco la manera Esta loca vida tan pasajera La calle da y te quita cuando quiera Y castiga al que se desespera Dame la fuerza para lidiar Con la energía de todo mal Porque aquí me la voy a pasar A mi el barrio no me lo quitan En la banqueta tomando cerveza Viendo de lejos el rojo atardecer Del otro lado del charco haciendo música Para poder así envejecer Siempre ando tranquilo Fumando con estilo Del lejito los miro Cada vez es un tiro Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del barrio y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta No falta, no Yo vivo como gangsta Por la calle ando fumando con el rasta Venimos del barrio y movemos la pasta Yo ando con los míos y nada me falta No falta, no Porque yo soy un gangsta Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Tengo a mi familia y punto, con eso me basta Mi chica María Juana sabe que me encanta, me encanta Yo le pido a mi Dios que me guarde, que me guarde Que la muerte no creo que me aguante, que me aguante Yo le pido a mi Dios que me guarde, que me guarde Que la muerte no creo que me aguante, que me aguante Porque esta vida siempre es un proceso De las mujeres solo quiero sexo Del amor ya no quiero nada de eso Ando con mi alma tomando un receso Esta vida es solo un proceso Tiberita Bombay Turek 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 Soul Black Necrojoker El amor Ceono El amor El amor El amor El amor